Hola, de nuevo vamos a hacer otro plato que hemos estado diseñando la semana pasada y la verdad es que nos gusta, queda bastante bien. Por lo menos a nosotros nos ha convencido. Vamos a ver, vamos a hacer otro plato para disfrutar, como es otra ensalada. Esta va a ser una ensalada totalmente diferente, antes hemos hecho un tomatito relleno y esto es totalmente distinto. Vamos a hacer una mezcla de radicho, hoja de roble, ensaladas, bueno, todo lo que sea un componente de ensaladas. Luego vamos a meterle patata con un poquito de queso, luego unos boquerones y unos berros para decorar un poco. Parece difícil por el montaje, pero es muy sencillo, es cuestión de perder un poquito de tiempo para que este plato salga bien. Queda muy atrevido, hemos dicho, ¿vale? Empezamos. Primero disponemos aquí de un molde redondo, podía ser cuadrado, pero nosotros hemos decidido que fuera redondo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, vamos a empezar cortando la patata, ¿de acuerdo? Cuando quieras. La patata es importante cuando nos decidamos a cocer una patata. La patata siempre se tiene que pelar con piel para que guarde todas las proteínas, minerales y sabores. Esto es inamovible. La patata siempre se cuece así. Es que ahora cuece de otra manera, lo respetamos, pero fundamentalmente está comprobado que la patata como más sabrosa es así. ¿Vale? Cogemos la patata cuando quieras. Muy rápido. Las ensaladas, cuando tienen las ideas un poquito claras, son platos muy agradecidos, repito, siempre quedan bien, muy saludables y, sobre todo, bueno, siempre se queda bien con los amigos. Echamos un poquito de sal, boca, y a continuación vamos a poner los boquerones, que vamos a poner por las paredes, así, ¿vale? Muy bien. Los boquerones siempre los ponemos para que quede bonito con la piel, lo que es la piel de boquerón, hacia afuera, para que le dé otra vistosidad totalmente distinto. Qué bien te está quedando, ¿eh? Muy bien. Alguno un poquito más arriba. Ponemos unos seis aproximadamente, que quedan bastante bien, ¿vale? Le echamos un poquito de sal, un poquito de vinagre. A ser posible, las ensaladas siempre las aliñamos en este orden. Sal, vinagre, en este caso el ácido que podía ser de limón o pomelo, y luego a continuación le echamos siempre aceite virgen extra, siempre y cuando le echemos aceite. Se puede hacer de otra manera diferente. Pero en este caso vamos a hacerlo así. La movemos un poquito con la cuchara, un poquito, bien. Vale, perfecto. Ahora hacemos el mezclado muy pretito. Como hemos dicho, no ensuciamos la parte exterior. No ensuciamos. Cuando elaboramos este plato, si tenemos seis comensales, se trata de tener por lo menos tres aros. Y si tenemos más comensales, bueno, pues algún aro más que no pasa absolutamente nada. Es un... Muy económico, no se estropea. Es materia inalterable, como es el ácido inoxidable. Y siempre nos queda bien. Pon alguna escarola, un poco más de escarola, y apretamos un poco... ¿Qué hacemos ahora? Cortamos un poquito de tomate. Otra vez con el tomate seco, que es... Para mí, el tomate seco es un manjar. Lo digo con mayúsculas, un manjar. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no se conoce mucho, sobre todo aquí en Aragón, pero es algo exquisito, tremendamente exquisito. ¿Vale? Sacamos, o decoramos primero, o sacamos. ¿Vale? Correcto. Ahora que ponemos, un poquito, espera, lo aliñamos un poco, Miguel, si te parece. ¿Vale? Un poquito. Así. Y ahora, dos gotitas de aceite. ¿Vale? Y lo ponemos por arriba. Bueno, no tapes mucho el queso. Hemos hecho balsámico y aceite virgen extra. Reboemos un poco, y... Vamos a ver cómo sale eso. Vamos. Otro más. Yo creo que así ya queda un plato elegante, sencillo y exquisito. Habla. Chao. Chau. Gracias por ver el video.